Desde la fundación ayudamos a mejorar las condiciones de vida de muchas personas. En esta oportunidad, Ángela recibió una grúa para ayudarla a movilizar, a mejorar su vida y la de sus cuidadores. ¿Cómo vas? ¿Sorpresa? ¿Sorpresa la que viene allí? ¿Sorpresa, venga? ¿Sorpresa? ¿Sorpresa? Yo creo que sí. ¡Qué bonito! ¡En serio qué! ¡Wow! Ahí está. Angelita, te presento a David. Es un compañero de la infancia. Se unió a la causa con la fundación Con los Ojos del Alma. Esta grúa es donada por For Acero, la empresa de David. Un agradecimiento muy especial a For Acero por esta donación tan maravillosa. De verdad, es algo que me llena de mucha alegría, sobre todo porque puede cambiar tu vida. Así que... Literalmente, o sea, que murió. De verdad que no tengo palabras por nada, es un increíble. No, es con mucho gusto. A David, que es el gestor de esto. Claro, a David mil y mil. Con los ojos del alma seguimos haciendo obras sociales, seguimos ayudando a la gente. Quiero dar un agradecimiento a mi amigo David Echeverry, dueño de la empresa For Acero. Y Angelita, ¿le quiere decir algo? Claro que sí. Muchísimas gracias, David. A tu empresa For Acero. De verdad que no me lo esperaba. Es una sorpresa, mejor dicho. Estoy como sin palabras, temblando. O sea, muchísimas, muchísimas gracias. Mil, 20 años. Y pues nada, primero Dios que te va a bendecir enormemente. ¿Qué fue lo que le dimos? Muchas gracias, Angelita. La donación de una grúa de izaje manual para poderle mejorar la vida a Angelita. Esperamos que le sirva bastante. Es con mucho cariño, una buena labor social. ¿Y con los ojos del alma? Sí, la fundación Con los Ojos del Alma, de mi amigo Camilo, que es amigo de toda la vida. Exacto. Muchas gracias For Acero. Muchas gracias, David.